Una antigua maldición china reza, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, y este momento seguro que lo es. Según el presidente ruso Vladimir Putin, el Kremlin y Washington atraviesan una crisis profunda que hace que la paz mundial esté en riesgo. Incluso el canciller ruso, Sergei Lavrov, acaba de afirmar que Rusia está en fase activa de guerra con los Estados Unidos, aunque no quedó del todo claro exactamente a qué se refiere, dejando aquellas palabras libres a la interpretación. Ciertamente las relaciones entre todo Occidente y Rusia se han degradado a niveles que no se veían desde la Guerra Fría, dividiendo al mundo entero en dos bloques de buenos y malos, y avivando las viejas intrigas de espías del siglo pasado. ¿Y qué tiene que ver México en el conflicto de estos dos amos del mundo, si la postura del país ya quedó clara muchas veces? Buenas relaciones con todos los países del mundo, y apego a la doctrina estrada de no intervención, o sea neutralidad total. Bueno, lo queramos o no, México está metido hasta la cocina en este enfrentamiento hasta ahora indirecto, y por lo mismo, podría salir perjudicado. La razón es que espiar desde México a los Estados Unidos es extremadamente sencillo. Recordemos que gracias a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, México pasó a ser intermitentemente el principal socio de los Estados Unidos a nivel mundial. La relación comercial entre ambos países es profunda y cada día más abierta. La frontera común es una de las más largas del mundo, y también la más transitada, y por mucho. En los Estados Unidos hay, extraoficialmente, entre 30 y 60 millones de mexicanos, y en general, México es un punto geoestratégico fundamental, tanto para Latinoamérica como para Norteamérica. Para que no ingresen agentes que puedan poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, Washington creó el Comando Norte de los Estados Unidos, una división militar que se encarga de proteger de forma aérea, terrestre y marítima a la Unión Americana, así como a Canadá y a México. Lo cual significa que, teóricamente, en caso de que México se ve arrastrado a un conflicto militar, el Comando Norte de los Estados Unidos está obligado a defendernos. Habiendo explicado lo anterior, cobra más importancia lo dicho por el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herck, quien aseguró bajo juramento que México es actualmente la más grande base de operaciones de las agencias de espionaje ruso, y que el Departamento Central de Inteligencia Ruso, o GRU, por sus siglas en ruso, está infiltrado en todo el territorio mexicano. Además, añadió que junto a los espías rusos también hay una gran cantidad de agentes chinos infiltrados, quienes, desde México, están buscando influenciar en la vida política de los Estados Unidos. Aunque no deja de ser irónico que este supuesto grupo de espías rusos y chinos en México, fuera descubierto por labores de espionaje estadounidense en México, que realiza abiertamente. Ahora bien, es muy probable que en suelo mexicano haya espías de más de una nación, ya que México pone las cosas demasiado fáciles para este tipo de labores. Incluso, constitucionalmente, en todo el país, se pueden realizar labores de espionaje de manera pública, sin necesidad de esconderse, pues mientras no se perjudique a México o a los intereses de los mexicanos, no hay ningún delito que perseguir. Y cabe hacer la aclaración de que, cada vez que digo que hay espías rusos infiltrados, no debes pensar en una persona de cabello rubio casi blanco y ojos claros tratando de pasar desapercibida por las calles de México. Los espías que tiene desplegados Rusia en México suelen ser paisanos. Al hablar bien el mismo idioma, conocer la cultura local y tener acceso a información requerida por un servicio de inteligencia exterior, resulta mucho más práctico contratar a un mexicano para las labores de inteligencia. Por lo tanto, al decir espía ruso, podría referirse a un mexicano controlado desde el exterior y que sirve a los intereses rusos. Un caso de ejemplo bote pronto es el del científico oaxaqueño Héctor Cabrera Fuentes, una mente sobresaliente con estudios en México, en Rusia y un doctorado en Alemania, quien en el año 2019 se mudó a los Estados Unidos para cumplir una misión como un espía contratado por Rusia. Desafortunadamente para él, fue descubierto y detenido un año después en la ciudad de Miami, declarándose culpable de los cargos y siendo sentenciado a cuatro años de prisión. Lo curioso es que Héctor ni siquiera lo hizo por dinero, sino para que las autoridades rusas permitieran que su familia, radicada en la Federación Rusa pero con problemas burocráticos, pudiera salir del país. El presidente Andrés Manuel fue cuestionado al respecto de que México es, supuestamente, el país con más espías rusos del mundo, a lo que contestó, México no es una colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Dijo desconocer si hay espías rusos en territorio nacional y reiteró que México no le impide el ingreso a ninguna persona que quiera realizar actividades legales en el país. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar. ¿Qué están haciendo? En China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso. Es la costumbre entre países no hostiles ingresar miembros de inteligencia nacionales en el territorio del otro para que desempeñen labores consulares. A estas personas se les conoce como agentes legales, porque el país receptor ya sabe quiénes son y qué hacen, además de estar protegidos por acuerdos internacionales. No obstante, hay agentes ilegales, personas que el país receptor no tiene ni idea de quiénes son ni lo que hacen, y por lo tanto, resultan más útiles a los intereses de los extranjeros. En realidad, que México sea el epicentro de las actividades espías de varias naciones no es ninguna novedad. Desde el siglo pasado, la Unión Soviética, Japón y Alemania, solo por mencionar algunos países, se vieron envueltos en intrigas políticas con agentes secretos dignos de película, de los que por cierto tenemos varios excelentes videos que te recomiendo ver. Ahora bien, ¿qué socio es más importante para México? En el periodo enero 1999-junio 2022, México ha recibido un total de 134 millones de dólares provenientes de Rusia, que es lo mismo que México intercambia con Estados Unidos apenas en una hora y media, por lo que, para bien o para mal, la unión de México a los Estados Unidos y al bloque norteamericano es todo un acierto, mientras que una hipotética alianza con Rusia no parece tener futuro. Sin embargo, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? ¿Habrá consecuencias para México por permitir el espionaje neutral de Rusia? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.